¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Angus, el proyecto en que Quedrimoyendo se lucen para traerte semana a semana las recetas de todos los cortes de vacuno y esta vez traemos mollejas. El capítulo de hoy es un tributo, se podría decir, al asado argentino. ¿Por qué? Si esto al final se come en todos lados, la verdad es que ellos han sido los que más han encargado de difundirla y de practicarla más y han logrado la perfección, se podría decir en esto. Así que vamos a tomar dos métodos distintos y vamos a ver qué tal quedan en un Kedri H1 en modalidad clásica. ¡Nos vemos! Entonces aquí estamos, tenemos molleja de garganta, es lo que más fácil se encuentra en Chile, la verdad que es bien difícil encontrar molleja de corazón y vamos a hacerla de dos maneras. Una asada a las brasas y otra al sartén con una salsa de sartén, que va a quedar mortal. Entonces, primero que nada vamos a salpimentar esto. Tenemos esta molleja que es la más linda, la más grande, la vamos a hacer entera a las brasas. Y estas dos que están con un aspecto que sí bien, bueno, un poquitito más desordenado, vamos a cortarlas en trozos para quedar con un ancho de un dedo o un poco más de un dedo. Y ahora vamos con un sartén de hierro fundido adentro del Kedri para que caliente unos 5 minutitos antes de ponerlo. Esto, generalmente, por ejemplo, cuando ven recetas de fast grill, que nosotros no lo precalentamos, es porque ahí la temperatura es demasiado alta y se calienta al mismo tiempo el sartén que la comida. Pero en el caso que es modalidad clásica, prefiero darle un poco de calor antes para que tome calor el sartén y empiece a orar desde el principio. Pasaron los 5 minutos, tenemos nuestro sartén caliente y miren lo que vamos a hacer. Ponemos, en este sartén que está bastante caliente, un poquitito de aceite de oliva. Acuérdense siempre de utilizar un guante de alta temperatura. Y ahora, la otra molleja, y este es un muy buen tip para la gente que vive en departamento, entonces se preocupa un poco más del humo, es que pueden poner acá su molleja y va a caer sobre el sartén, entonces la grasa de esa molleja no caerá al carbón y emitirá mucho menos humo. Así lo dejan unos minutos y después lo mueven del sartén para que quede un dorado final. Pasaron 5 minutitos y vamos a ver cómo van estas mollejitas. Vamos a ver primero las del sartén. ¡Uff! Eso está perfecto. ¡Uff! ¡Mire ese dorado! Ese dorado está increíble. Eso es lo que estamos buscando, mucha, mucha crocancia. Va a terminar de dar las vueltas. Y ahora, vamos a dar vuelta a estas mollejas, que obviamente no está dorada. ¡Uff! Pero está sequita, entonces la costra va a quedar increíble. Vamos a dejarla ahora abajo. Va a salir más humo y va a quedar con una costra increíble. Pasaron alrededor de unos 8 minutos por lado y obviamente está más dorada la del sartén, ya que el sartén estaba caliente de antes y todo. Así que vamos a sacarla y la otra la vamos a esperar un poquito más. Y vamos con la siguiente etapa del sartén. A la otra le queda un poquito por dorar, pero esta está un poco listante. Miren ese color. Absolutamente increíble. Vamos a hacer una salsa de sartén para estas mollejas. La salsa de sartén, como dice nuestro ojalá amigo, nuestro Babish, no son de las cosas saludables, son de las cosas ricas. Así que, si tú eres de cocina saludable, bueno, esta te invito a saltártela. Pero mira lo que vamos a hacer. Vamos, primero que nada, a dejar en un costado todas nuestras mollejas. Todo esto que está acá es oro. Todo eso es lo mejor que puede haber en la cocina. ¿Qué se necesita entonces? Desglasar. Un poco de vino blanco. Un tenedor. Y vamos a remover todo eso. Lo vamos a ingresar al horno un ratito para que suelte un poco más. Yo creo que con una espátula nos va a salir más fácil y vamos a revolver. Pero le vamos a poner un poco de mantequillo igual. Un ajo y un poquitito de romero. Y esto, mira todo ese sabor que se está despegando, se va al Kedri por un par de minutos. No hay molleja sin un poco de limón. En verdad, con un buen poco de limón. Así que, por mientras, vamos a aliñarla un poco. Y hacer el test necesario de calidad. Ya, ahora la salsa debe haber soltado, debe haber reducido un poquitito el vinito. Vamos a ingresar estas de nuevo. Van a perder un poco de crogancia, pero el sabor que van a haber ganado es increíble. Ok, vamos a ver cómo va esto. Miren, primero que nada, la molleja de acá está atómica, muy muy doradita. La vamos a dejar un minutito nomás y todo lo demás entra. Ahora agregamos un poquitito de limón a esta y un poco más que no hace daño a la de atrás. Y con ayuda del guante y el mismo tenedor, vamos remojando todo. Y se va por dos minutitos más adentro y estamos con esta preparación lista. Vamos a aprovechar de cortar un poquitito de síboulet para la versión del sartén. Vamos ahora a lo que nos compete. Miren. Eso es lo que estábamos buscando, un dorado increíble con esta salsa atómica. Entonces ahora vamos con el último toque de limón. Y esta salsa que redujo con el vinito. Miren. Todo el sabor de la molleja, un poquito de mantequilla y el ajo y el romero. Una locura. Y para terminarlo, habíamos dicho que un poquitito de síboulet para darle color y un poco de sabor. Y vamos a ver cómo está a la parrilla. Y ahora vamos con la clásica parrillera Chalkeri. Miren. Qué locura. Crocancia absoluta. Jugosa por dentro. Pero eso es lo que se busca. Bien cremosita. Miren esto. Vamos a terminar con un clásico chorro de limón que hay que ponerle. La otra ya tiene suficiente. Y miren llegar a un aperitivo con tu Kederi H1, con estas mollejitas. Una al sartén, la otra a la brasa directo. Si les gusta este proyecto, los invito a que sigan el Instagram de Kederi, el Instagram de Mollendo, nuestros partners en esto. Y sigan viéndonos semana a semana aprendiendo a utilizar tu Kederi H1 con todos los cortes del vacuno. Nos vemos la próxima semana.